Vamos a darle con toda la energía, carnal Gia SRO Sánchez Macbeth Solo siéntelo Freestyle Monterrey ¿Dónde? No te escuché Freestyle Monterrey Gia El Yaco 4x7 Estudio, loco Monterrey, Nuevo León Gia Como Solo siéntelo 9-6 está en la casa y préndelo Que ya me están dando ganas hoy a viento, bro Todo por la ventana Ya empezó el desmadre, que se prenda toda la raza Solo siéntelo 9-6 está en la casa y préndelo Que ya me están dando ganas hoy a viento, bro Todo por la ventana Ya empezó el desmadre, que se prenda toda la raza Mira, pana, mira como vengo, rana Tengo toda la semana pa' soltar el fin palabras Tengo ganas de retentar la escena con esta crema Nena, no se frena y que penetra todo tu sistema Tenemos la habilidad para renovar Tenemos la cerveza de que lejos vamos a llegar Escucha, man, al equipo de dos estrellas 9-6 estilo, moviéndote la melena Solo siéntelo 9-6 está en la casa y préndelo Que ya me están dando ganas hoy a viento, bro Todo por la ventana Ya empezó el desmadre, que se prenda toda la raza Solo siéntelo 9-6 está en la casa y préndelo Que ya me están dando ganas hoy a viento, bro Todo por la ventana Ya empezó el desmadre, que se prenda toda la raza Sintoniza, lo prendo y agarra vuelo Tengo aquello llamado lealtad a barra en serio Pana Tombo caja, mi cerebro ataca, yo lo veo Sobran ganas y aquí pongo el ejemplo Dentro del templo se libre del pensamiento Manejando a cien por hora Buscamos el mismo sueño A desveladas sacrificios madrugadas Causante de líneas certeras penetrando tu alma Es una explosión el movimiento a tu nación Habilidad con corazón, es una adicción Directo, pegamos duro, moviendo esqueletos Te presento al flow del barrio, lírica y talento Algo que no esperaba ni se salió de control Lo que muchos querían pero jamás se les cumplió Tric, 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 tric Es verdadero hip hop, verdadero hip hop Solo siéntelo, 9 y 6 está en la casa Y préndelo, que ya me están dando ganas Soy a viento bro, todo por la ventana Ya beso el desmadre que se prenda toda la raza Solo siéntelo, 9 y 6 está en la casa Y préndelo, que ya me están dando ganas Soy a viento bro, todo por la ventana Ya beso el desmadre que se prenda toda la raza Gia Ánimo Gia Ese Reo Sánchez es loco Estamos en Freestyle Monterrey 96 Style Esto se llama Caminando 4x7 Studio, men, ¿me escucha? Dice Voy caminando lento Y aunque me pesa el tiempo En mi mente que quedó Y no me voy a resignar Voy caminando lento Y aunque me pese el tiempo En mi mente que quedó Y no me voy a resignar El sol se lepa a todos esos que le ponen huevos No importa cuántos haya, tengo ganado el terreno Su vibra no me daña, no saben venir de cero Los caras entre las calles, nada fácil el respeto Cambiamos los juguetes por un micro, por un sueño Callejones me enseñaron a guardar siempre silencio Lo que dice es que tú vives pa' que veas Si no es cierto fabricando el estilo más versátil y más completo que se jodan Muchos haters solo estorban enfocados en el hall En una casa, en una troca, ya no ando entre la bola Ocupado a toda hora, cocinando buena línea sin dejar a un lado el cola Tomé decisiones para mi vida ¿Quién diría que todos ustedes la alambería en mente fría? Fabrico buenas y buenas las rimas Lo que quiero lo consigo cuidándome de la envidia Voy caminando lento Y aunque me pese el tiempo En mi mente que quiero Y no me voy a resignar Voy caminando lento Y aunque me pese el tiempo En mi mente que quiero Y no me voy a resignar La vida da mil vueltas y yo ya te lo avisé Hoy ves que estoy abajo pero mañana no sé Los morros de mi cuadra están jugando y ya pasé Estoy mirando al cielo buscando mi espacio y que La mitad está en la meta, pocos hay que se entrometan Estoy soñando en grande perro y la tenemos cerca Soy como Leo Messi, domino todos los temas Pronto me verás girando, zumbando el planeta Te elegí salir de esta manera Salir como se debe, no como tú lo quisieras Subiré la tarima para cada fin de semana Y seguiré mi sueño buscándolo donde sea Voy caminando lento Y aunque me pese el tiempo En mi mente que quiero Y no me voy a resignar Voy caminando lento Y aunque me pese el tiempo En mi mente que quiero Y no me voy a resignar La 96 Style Su rapper falso es mi carrera Sé lo que valgo Yo represento Música soy el barrio Hip Hop come hasta que se hunda el barco Comieron, se fueron Ni siquiera dieron gracias Solo sonaron, el cuello ya se levanta ¿Dónde está la humildad que dices tener mi pana? Mis versos destruyen tus mentiras, todas tus labias Fuck A mí háblame de poesía Que drogas y armas Eso existe en cada esquina Fan Él es la grupia El que critica ¿Qué puedo esperar Si le escriben sus cancioncitas? Hoy pago la cuenta Pa' la raper Lo que pida Hoy pago con rock Prende la cam Ya no hay salida Beso completo Y ya está puesta A pie en la mira Mira, escucha Calla No traiciones Tu familia Bendiciones Pa' la gente Que me quiere En esta vida LM es la marca Bienvenido Agarra silla El turno es largo Y yo golpeando tus costillas El respeto se gana Si nos hacen las rodillas Lo que te queda Pa' su raper falso Es mi carreta Sé lo que valgo Yo represento Música Soy el barrio Hip Hop Hop Y hasta que Se hunda el barco Lo que te queda Pa' su raper falso Es mi carreta Sé lo que valgo Yo represento Música Soy el barrio Como hip Jojomi Hasta que Se hunda el barrio Y aperitos Malacopa Que se queden En su plaza Sablonan y te ladran Con sus faltas Amenazas Mucho drama Dama Que no tienen cama Quieren fama Y a sus panas Hagan lo que les alcanza Y no tienen más barras Falsos Como siempre Tienen dientes Pa' morder Esa mano Que le extiende Para darle de comer Legal es algo más Más no lo pueden hacer Más no les digas de más Que se la pueden creer Subestimaste A la vez El yaguas Te puede morder Trac Trac Uno por uno ¿Y qué va a hacer? Trac Trac Avienta todo tu poder Y como bala Directo pegarán tu cian Se creen su película Destilo sangre por sangre Con sus falsos enemigos Dicen que son de la calle Inteligencia hay que tener Para salir de ese desmadre Inteligencia que no tienen Es cuestión de superarse Lo que te queda Pa' sus rappers falsos Es mi carrera Sé lo que valgo Yo represento Música Soy el barrio Hip Hop Hop Y hasta que Se hunda el barco Lo que te queda Pa' sus rappers falsos Es mi carrera Sé lo que valgo Yo represento Música Soy el barrio Hip Hop Hop Y hasta que Se hunda el barco Hoy saqué las barras Más comunes Más sencillas Se asombran Toda tu cruy Tu mala vibra El problema fue confiar En lo que decías Mejor comer callado Que hablas siempre Que te envidian Buscan problemas Ni los hago Y yo en mi vida R.A.P. Por cora No por moda Tú no rifas Crudas mil líneas Escribo con sangre En tinta Siente tu esperanza Que todo se hace ceniza 96 Style Bro Yeah Oh Oh No por favor No por favor No por favor Gracias.